Territoriorock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs Todo esto y mucho más en Territoriorock.com Foot Fighter estrenó nueva canción llamada Shimey Shimey El anuncio de su décimo álbum titulado Medicina a la Medianoche por su traducción en español Fue durante el programa televisivo Saturday Night Live En donde se presentó dicha canción también Este nuevo disco está programado para salir el 5 de febrero del 2021 Y la canción la podés disfrutar en nuestra lista de reproducción de este canal Luego de 15 años vuelve a haber música nueva de System of a Down o también Soar Y esto se dio tras el conflicto lamentable de Arzane y Azarbayán Se lo pronuncié bien, son dos lugares que están en conflicto bélico en estos momentos Y hasta donde vi por última noticia Están ahí con Armenia y todos esos firmando tratados de paz Ya que se termine toda esa grosería que no tiene que existir Y bueno, en base a eso fue para que, bueno, dio rienda libre a System of a Down A que vuelva a aparecer con nueva música Que también la tenés en nuestra lista de reproducción de los últimos videos que se estrenan Y el tema se llama Protect the Land Y también hicieron público la canción Genocidal Humanoids O sea, Genocidio Humano o algo así Rob Halford manifiesta que aún lo siguen acosando por Internet En una reciente entrevista para Tom Power del programa Q o Q de la CBC Radio 1 Habló de sus haters y dijo lo siguiente Siendo el majestuoso homosexual del heavy metal ahora puedo hacer cualquier cosa Todo me rebota Todavía me siguen acosando ocasionalmente en Internet En redes sociales Así es como son las cosas Fueron sus palabras Lo cual me parece a esta altura de la vida, de la evolución humana Me parece patético que le sigan rompiendo las pelotas a él Pero bueno Ryan Mayne habló sobre Freddie Mercury y dijo Era un tipo muy impredecible Pero maravilloso para trabajar En una reciente entrevista con Tech Radio El legendario guitarrista habló después de tanto tiempo sobre Freddie Mercury Y sus palabras fueron Desafiante y siempre entretenido Era un tipo muy impredecible pero maravilloso para trabajar con él Tenía una gran conciencia espacial Y eso es algo muy importante Si estás trabajando con gente en un escenario Necesitas tener contacto musical Pero también necesitas el tipo de química física en el curso La conciencia de dónde estás y hacia dónde te dirige tu energía Fue un increíble hombre que se hizo a sí mismo Fueron sus palabras ¿Vos qué opinás? ¿Estás de acuerdo con él? Nervosa está de regreso y tuvimos el grado de hablar con ellos No precisamente con Diva Satánica La nueva integrante de la banda brasileña Nervosa El 22 de enero verá a la luz el cuarto álbum de estudio de la agrupación Titulado Perpetual Chaos Y a su vez también está presentando documental de las grabaciones de su nuevo LP El material se encuentra disponible en el canal de YouTube Y en cuanto a nuestra entrevista es exclusivo de nuestro sitio web Así que lo ves en portada y lo vas a disfrutar ahí en territoriorock.com Hola a todos, soy Diva Satánica, vocalista del Blue Founder Nervosa Y quiero enviar un saludo a mis amigos de Territorio Rock Y en cuanto a nuestro sitio, ya que estamos hablando de eso justamente Territoriorock.com Entrás ahí y en la portada te vas a encontrar con Diva Satánica Que dice que es bueno hacer ejercicio de crítica e intentar distintas estrategias Para poder avanzar Esa es la charla que tuvo con nosotros Puedes ingresar y ver tanto la charla que tuvimos con ella Como también lo que se viene con Nervosa Seguimos con lo que tenemos acá Hace 3 segundos Assassin's Creed Bajala Se viene con todo su videojuego New Drop nos presenta Thunder Le Ra está presentando Reublier Que es una banda mexicana que pronto estará por acá Santiago Vaina presenta Del Cielo Chopsway está a punto de cumplir un billón de views en YouTube Sin duda increíble RC, que ya charlamos con ellos con anterioridad Presenta oficialmente su EP23 Ya habíamos hablado con él en modo entrevista También lo tenés acá en el canal FM Trip La banda chilena que mezcla el rock y el trap El trap sin duda es algo que se puso muy en auge en estos últimos tiempos Así que pueden entrar y ver Perro Muerto Estrena documental que muestra el proceso de su primer disco También lo tenemos acá en el sitio Paraje Alfar presenta Hasta Voz Con Javier Calamaro y Rodrigo Manigot Y después seguimos con Cherries Presenta The Hollywood Scenes Y nos comparte su nuevo videoclip Barrio Borger Despliega su rock a gusto Grabar desde casa por tan solo un dólar Es algo increíble Bebé deja de llorar solo cuando le pone Slip Dot La banda de metal alternativo Heartland Lanza nuevo video titulado Haunted Seguimos con la banda de metal Scarlet Presenta su segundo álbum en diciembre El fenómeno del metal finlandés Ed Hedmerland Si lo pronuncié Lanza su primer sencillo de su próximo álbum La costilla de Adam Y así seguimos Entras a territoriorock.com Y vas a encontrar mucho más Seguramente vas a encontrar otras cosas Al momento de ingresar Ahí ni bien veas esto Porque esto se actualiza constantemente Hay mucha, mucha info para ver En cuanto a nuestro canal Si no viste el último video de noticias Que es este Vuelve los recitales en Argentina Que fue hace 5 días Te recomiendo verlo Si no el anterior Para estar al día con las noticias Después los curiosos Historia detrás de una canción Lo bueno o lo malo El segmento de entrevistas Que la última entrevista fue a Doña Macabra Que está disponible acá Y después tenemos a la nieta de Sandro Pommes Internacional, Piura Y un montón de bandas Y después bueno Conociendo bandas Le da reproducir acá Y te aparecen Un montón de bandas Que se actualizan día a día Hace 10 horas, 12 horas Un día, un día ¿Qué tenemos? Un día, un día Un día, un día Todo vive actualizado esto O sea Si no hay algo que no te guste acá Está bastante difícil Los últimos videos Footfighter The Predator Reckland Un cover de Soundgarden Mirá System of a Dawn De Procter of the Land Que es lo que te habíamos dicho Ya tiene 5 millones de vistas Mirá Hace 3 días Kate Richards Lo nuevo de Kate Richards Tenemos más de Footfighter Juheli Mirá Esta banda es alemana Está bastante perdida Y lo tenemos acá En últimos videos Diamond ¿Qué más tenemos? Nywish Tenemos Nywish De Accept Glory of the Hell Y así Seguimos con Los últimos videos De Bandas Consagradas Y bueno Si te gusta Un poco lo sobrenatural Y todas esas cosas raras Puedes ir a mi canal personal Que se llama El Justy A donde vas a encontrar Videos como estos ¿No? Si es de tu interés Bueno, nervosa Lo que te habíamos dicho Ya tendremos el documental acá Y es eso Todo lo que puedes encontrar En la parte de nuestro canal Acá en Territory Rock TV Y como siempre Recordarte que Si es la primera vez Que estás en este canal Dale manito arriba Suscribirte Y compartir el video Para que seamos más Gente del ambiente Del rock acá Para estar al día Con todo lo último En rock y metal Así que nada Gente Si conoces alguna banda Como sos solista O querés presentarte Acá en Territory Rock Con tu material No hay ningún tipo de problema Territoryrockx Arroba gmail.com Para enviar Todo tu material Y nosotros lo publicamos De manera gratuita Y también Estamos buscando socios Para el sitio Así que También pueden escribirnos Al mismo email E-mail Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal De Territorio Rock Y nos veremos En siguientes videos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!